... Podría ser una carrera brillantísima en el boxeo profesional A estas alturas ya tiene 14 derrotas, solamente 11 victorias Más fuerte Ariel Vázquez, pues, por lo que miramos desde esta zona en la que estamos ubicados Contra Bismar, Espartelito, Alfaro, Aquilus y Calzoneta Negra Con colores blancos, Ariel Vázquez, Calzoneta Azul También con colores blancos, patrocinado por Probeza Primero, segundo del combate Ahí estudiándose un poco los boxeadores Aunque quizás un poquito más agresivo Ariel Vázquez, está la respuesta a Bismar el pastelito Alfaro lo conecta fuertemente Con una izquierda Una izquierda quizás embolada Extendida Le dio a Bismar el pastelito Yo creo que lo agarró un poquito desbalanceado No, 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 es fuerte la izquierda de la guerra Vázquez Ese muchacho tiene punch Y lo sonó, lo sonó Se la metió plena y lo tumbó Y bueno, y eso cuenta Ah, ahí vuelve a conectar otra izquierda Fuerte, fuerte Yo creo que esta pelea se va a acabar rápido Está muy fuerte Javier, Ariel La guerra Vázquez Bismar el pastelito Alfaro No, no puede, no puede controlarlo Yo creo que va a ser un combate de una sola cara Este muchacho tiene fuerte, fuerte punch Ahí está Bismar el pastelito Alfaro Que le tira una derecha con fuerza Ariel, la guerra Vázquez Este muchacho tiene pegada ciertamente Y ahí hizo pelea en Panamá Y es uno de los estelaristas que tiene promotores Promotores de deporte Pero esa esa Pero Bismar el pastelito Alfaro pues Tratará, tratará de hacer lo suyo en este combate Recordemos que él tiene mucha experiencia Se está agachando mucho Cuidado, cuidado Que lo conectan fuertemente con ese upper Que es una de las principales armas Y marca registrada que tiene Prodese A través de su boxeo Ahora es un arma que le trata de inculcar A él en Ignacio Roger De hecho, ahí está Bismar el pastelito Alfaro Fallando tarde o lado de derecha Conecta ahí a Ariel Vázquez Pero va hacia adelante el zurdo El zurdo Vázquez lo conecta a la zona baja Los dos se dan fuertemente Lo tocó, lo tocó Bismar el pastelito Alfaro A Ariel Vázquez y yo creo Lo creo que sintió, sintió la pegada también del pastelito Pero qué instinto Fue el pastelito, el pastelito sintió que lo pegó Inmediatamente se le abalanzó Pero Ariel Vázquez pues Impresionante Y al parecer Alfaro no tiene muchas intenciones De caminar largo porque no se está cuidando En absoluto de esa mano izquierda Solo hay que neutralizar ese golpe En específico de Vázquez Y por ahí tenés opciones de tener éxito con él O contra él Ahí está Alfaro Va hacia adelante, muy franco Descuidando la guardia Y si le vuelve a meter la mano izquierda plena Vázquez ahí Abismar el pastelito Alfaro Creo que Alfaro se puede complicar Incluso hasta ahí podría llegar Buena derecha del pastelito A la humanidad de Vázquez Y este es uno de los defectos de Vázquez Que suele confiarse mucho Y la va a pasar mal porque Alfaro es un boxeador de experiencia Tiene oficio Y que no se confíe tampoco Vázquez Porque pastelito también tiene lo suyo Y está peleando como boxeador de casa Aquí en el gimnasio de Alexis Arguello Lo quieren mucho Cuando él no está programado En alguna cartilla en el Alexis Él anda por ahí entre el público Vendiendo sus ya caracterizados pasteles Veía el mote Bismar el pastelito Alfaro Falla a la izquierda ahí Ariel Vázquez Queda desbalanceado Alfaro Que tiene que recurrir al clinch Al amarre Ahí está Fajado Bismar el pastelito Alfaro Amarrando de nuevo Eso significa que está sintiendo y resintiendo La pegada de Vázquez que va hacia adelante Ese es otro defecto de Vázquez Y de los boxeadores Que generalmente no son muy técnicos Y no tienen muchas armas y muchos recursos Que van a querer noquear con un solo golpe Como dicen por ahí Vos tiras tus golpes Intentas hacer daño Y en lo caso sales solo Ahí va Con el gol Con su mano izquierda en forma de gancho A veces en forma de upper Fue con todo ahí A darle al pastelito Le vuelve a meter Ese gancho a la zona abdominal Tiene que ser un planteo más inteligente El pastelito Creo que debe boxearlo a la media distancia Así es Lo que acaba de hacer Le metió ahí un Un jab de mano izquierda No ha tenido mucha efectividad Martirando con la derecha Pero ahí A la distancia Con ese jab de mano izquierda Ahí puede tener éxito Ahí está una de las claves Para Bismarck El pastelito Alfaro Un round Inicial Un segundo round Bastante entretenido Una pelea muy entretenida Marlon Un boxeador con mucho poder En sus puños Más en su mano Izquierda Bismarck El pastelito Alfaro Está sintiendo Esos golpes Lo que es en la zona Abdominal Y yo creo que por ahí Por ahí puede Dirigir sus ataques Ariel La guerra Basquio Boxeador De promotores De deportes Pero esa Están viendo lo que es El accionario De Bismarck El pastelito Alfaro Que no tiene No tiene Un punch Que digamos Podría poner en malas condiciones Pero esto es Boxeo Uno no sabe Pues de donde De donde a veces Uno saca Fortaleza Cuando se trata de boxeadores Que no tienen mucho Combate ganado Por la vida De boxeo Como en este caso Bismarck El pastelito Alfaro Que su once De victoria Solamente Cinco Han sido Por la vida Del nocau Si el punch Lo tiene Ariel Vázquez Tiene siete De sus victorias Han sido Por nocau Del total De once Que llevan En el boxeo Profesional En países Comentando Comentando Yo miré Que el baque Tal vez no de manera Intencionada Pero le dio Un fuerte Cabezazo A Bismarck Alfaro Aquí se están calentando Las cosas Un combate Que Bismarck Alfaro Pues está ganando Está ganando Por lo menos Este tercer Episodio Ya está cortado El pastelito Aquí por el lado Izquierdo De su rostro No sé si es la ceja No sé si es debajo Del ojo izquierdo O en el pómulo Del mismo lado Una pelea A distancia Que está manejando Bismarck El pastelito Alfaro Y cuando puede Con toda su fuerza Saca lo que es Ese volado De derecha Y a veces Algún cruzado Para conectar fuerte A la humanidad De Arepa Que ya va siempre Sigiloso Tratando de entrar Con su izquierda Lo que es La humanidad De Bismarck El pastelito Alfaro Estoy seguro Estoy seguro Que si La guerra Va que le conecta Dos golpes Lo que es A la zona hepática Del faro Aquí se acabó Este combate Cuarto asalto De este combate Pactado a 6 En 126 libras Hay un corte En el pómulo Izquierdo De Bismarck El pastelito Alfaro Ahí tiene que Concentrarse Ariel La guerra Vázquez En martillar Al pastelito Al faro Y el faro Desde luego Si se abre Es herida Si no se la controlan Va a tener problemas Con su visión Su visibilidad Estará Mermada Y eso será Un punto a favor Para Vázquez Pero Haciendo una buena pelea Bismar el pastelito Al faro Parecía que no iba a caminar Mucho Pero ahí está Fajaba Ante Vázquez Que quiere noquear Con un solo golpe Izquierda Que falló Ahí Vázquez Se viene Con el 1-2 Bismarck El pastelito Al faro Este es el boxeo De Prodeza Desde el gimnasio Alexis Arguello En Managua La capital De Nicaragua Alberto Mendes Es el tercer hombre Sobre el ring Ahí está Una muy buena Izquierda De Vázquez Señores Hay que detener El combate Y se carga Esa esquina Que está mojada Y está provocando Que los boxeadores Estén resbalando Constantemente Se queja Ahí de algo Alberto Vázquez Un tanto torpe También el pastelito A la hora De ir Y conectar El 1-2 No lo hace Con mucha claridad Y bueno Para eso Es la técnica La técnica Es para que Conectese Con más efectividad De tus golpes Ha gustado Este combate El gimnasio Alexis Arguello Ahí está el pastel Insisto Un error Para Vázquez Querer noquear De un solo golpe Está combinando Un poco más Al menos Está lanzando más Su mano derecha Ariel Vázquez De calzoneta azul Bien plantado En el centro Del cuadrilátero El pastelito Suelta ahí Su mano izquierda En forma de jab En forma de jab Mardía con la derecha Traban ahí Ariel Vázquez El público No vi ningún golpe No vi ningún golpe Un cabezazo Un cabezazo Y le van a llamar La atención Ese fue un cabezazo Yo no vi ningún golpe Ahí Cuando mejor Estaba peleando Vismar El pastelito al faro Llegó otro cabezazo De Ariel Vázquez Y ahora sí Está sangrando Fuertemente Ese cabezazo De la frente Ya tenía Una cortadura En el pómulo Producto de un cabezazo De un choque de cabezas Ahora Hay otro encontronazo Y hay un corte Al parecer En la frente De Vismar El pastelito al faro Domino Naciones Vamos a ver Intuyo Que va a ser Una decisión Salomónica De parte de los jueces Yo intuyo eso Para mí Debe ganar Al faro Y si no gana al faro Al menos un empate Carlos Calero Vamos a escuchar La decisión Decisión Dividida Y el ganador Es Quismar Bueno No andamos mal Viste ganar a Vázquez Yo lo vi ganar Al faro Los jueces Algunos vieron ganar A Vázquez Otros vieron ganar No andamos mal